Dos millones y medio de personas están llamadas hoy a las urnas en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo elegir a los candidatos que compiten por suceder al líder opositor Mauricio Macri en la alcaldía porteña. Los colegios electorales abrieron sus puertas a primera hora de la mañana para celebrar unas elecciones primarias abiertas y obligatorias en un hito más del calendario electoral argentino durante este 2015. A las urnas se acercaron ciudadanos y candidatos como el actual jefe de gabinete del gobierno de la ciudad Horacio Rodríguez Larreta que acudió junto a su mujer Bárbara 10. Larreta se enfrenta a la senadora Gabriela Michetti que no dudó en denunciar el favoritismo de Macri hacia su contrincante. A las primarias por la alcaldía de Buenos Aires, Bastión del Pro, también se presentan candidatos del Frente para la Victoria, del Frente Camino Popular, Frente Renovador y de Energía Ciudadana Organizada. Los ganadores de estas primarias competirán en las elecciones municipales del próximo 5 de julio para elegir al nuevo jefe de gobierno porteño.